¡Hola a todos y bienvenidos a Superman... ¿Superman? ¡Hola a todos y bienvenidos a Super Bomberman R! Ahí sí. Un videojuego que podemos ver abajo salió en 2018 y la verdad recién ahora me entero de su existencia. Como pueden ver, yo soy el sujeto más actual en el mundo de los videojuegos, me sé todas las últimas noticias, creo que el próximo año va a salir una consola de Nintendo llamada Nintendo Wii, atento a ellas. Ok, pulso cualquier botón. Por alguna razón no agarra mi joystick. A ver, déjenme corroborar esto. Primera vez que lo instalo, lo abro el juego, así que ni idea que vamos a esperar de ello. Vamos a probar una maroma. Voy a conectar mi joystick directamente vía cable, lo tengo conectado vía Bluetooth, pero... Probemos, por ejemplo en el FIFA. El FIFA yo tengo que conectarlo por cable, o si no, se vuelve loco. Ok. No, tampoco la agarra. De hecho, se la hay un poco. Enter. Por lo normal, le puedo jugar al Gran Premio de Bomberman en equipo. Estándar. El Enter no funciona. El joystick tampoco. Bueno gente, eso fue el Bomberman. Ok, les enchufo el cable del joystick. En serio, ni siquiera están las opciones. En estos momentos estoy presionando... Ok, presioné la Z, era lo que... La Z es la A. Ok, ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ustedes saben, cuando uno de repente se compra un juego en ciertos lados, te viene con todos los derechos de la vida y pura aire, entonces uno se los va desbloqueando apenas abre el juego. No, 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 ok, devuélvete. Bien, puedo adivinar que la Z es el A, y la X es el B para retroceder. Lo que me interesa acá es ver si puedo configurar el joystick, porque ahí sí sería un poco más simple de manejar todo esto. Configuración. ¿Por qué no está en Full HD esto? Juego, please. Textura, nítido. Nítido, supongo que nítido es lo más alto. Mostrar solo nombre. Configuración fácil. Ah, la resolución podemos ver, no sé si se va a notar en el video, pero veo que la vamos cambiando on the fly, en el aire. Como quieran llamarle, miren. Se nota bien. Ahora, en serio, me decepcionas, juego que no me tomes mi joystick de Xbox. Funciona, esto no funciona. Bueno, qué más da, tampoco quedan tantos controles. Configuración básica, pero me sale un parlante al lado, para mí es como de audio eso. En serio, no hay ningún lugar donde me diga algo de los controles, salvo que controles, pero esto me indica simplemente el tema de los... ¿De qué hace cada botón? Pero no la configuración. Ok, al menos sabemos que para el teclado, las teclas que están todas... Ya. Bien, ahora sí, vamos con... Modo de historia, la verdad yo no conozco la historia de Bomberman, solo sabré que es el terrorista favorito de todos los niños, pero más allá de eso nunca sigo la historia, así que vamos con el modo batalla, que me imagino que es de los clásicos. Batalla multijugador. Pero me voy a dejar jugar. Cof, cof, cof. Combate de 8 jugadores que hasta con 8 mandos registrar un PC. Esto va a ser muy entretenido, el tema es que para nuestra desgracia no podemos conectar los joysticks. Ok, 8 jugadores, nivel del computador normal, sets 3. Ah, suena el botón equivocado. Sí, bueno, llevo como 5 minutos grabando simplemente el menú del juego, maravilloso. Eh, jugador, ponte 8 jugadores, dime que puedo agregar bots. Ah, vamos con el clásico, después probamos otro. Eh, al menos podemos jugar con... computador. Contra la máquina. Ok, esto se ve bastante clásico. Valió la pena esperar 5 minutos antes de comenzar a jugar. Bien. ¿Qué recuerdos esto? ¿Qué recuerdos, gente? Ay, ay, ay. Cuidado, con cuidado. La calavera puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Voy dejando como caca a mi alrededor. O tal vez un bomberman que está hiriondo, está cochino. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Miren, como darán los clásicos por todos lados para empezar a explotar cosas. Ok, esto va a ser muy entretenido, especialmente si pudiésemos conseguir que funcionen los joysticks. Si mato a uno, vuelvo. Vuelvo al combate, vuelvo a la batalla. Ah, lo tiré pésimo. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos recién comenzando. Alguien tomó un power-up porque no creo que alguien ha tomado muchos power-up de ampliar el rango de explosiones. Eso, estira tu bomba al agujero, tira tu bomba al hoyo. Al año. Creo que le puse mucho tiempo haberlo acotado un poco. Pero está bien, estamos probando, bomberman. ¿Cuántos quedan? Tres. Se me había confundido con tanto monito alrededor tirando bombas. Creo que vuelvo, creo que vuelvo. Volvimos, volvimos, gente, esa era mi bomba. ¿Me puedo caer por acá? No, no me puedo caer, pero claro, no tengo camino. Quedamos solo... ¿Cómo es como esa cosita? No, no, ¿por qué me pusiste eso ahí? Ok, como lo clásico, esto... ¿Mudí otro más? Tengo que irme por acá. No, 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 no. Pero quedamos totalmente separados. Ah, por los costados, por los costados. Sin embargo, me quedo... gané, 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 gente, perfecto. Pasé el 80% de la partida afuera, pero entré y la hicimos bastante bien. ¿Listo? Adelante. Bien, una bomba extra, eso siempre es positivo. Otra bomba extra y patines, bien. Con cuidado, con cuidado, no hagas estupideces, compí el power up, pero está bien. Pero, ¿por qué el explot... Lo tenía todo calculado, yo iba a explotar una bomba de unas u otras otras y tenía espacio para escapar, sin embargo, creo que uno explotó antes de lo previsto. O, derechamente calcule mal, que es lo más probable. Bien, de la nada, ya quedó un 2 vs 2. Ok, voy entendiendo, ya recién me di cuenta que por eso se van produciendo agujeros en el mapa, porque las bombas van destruyendo el mismo piso. Bien, potencia. Cuidado, cuidado con esa bomba, ya no sé cuánta potencia tienen ellos, cuánta potencia tengo yo. pero no voy a quedar atrapado por el tipo simpático que nos está tirando bombas ahora. ¡Ay no, ¡ay no! ¡Ponga bombas solos! ¡Ponga bombas solos! ¡No! Hay veces que la calavera da cosas buenas, al menos en los juegos clásicos. Super velocidad, por ejemplo, pero me imagino que lo lógico y lo que todos y cada uno de ustedes está pensando es que lo que decía Don Ramón, una calavera significa peligro. ¿Y yo qué hago? Me la como, esperando que pase lo mejor. Como toman una botella de cloro esperando que me dé algún superpoder y que no me mate. A ver si te puedo matar a ti. ¡Ay, escapó justo! Le hemos bomba en rosada. Mira, estás también con calavera este, con esqueleto, con el peligro, porque está con ese halo oscuro. Vamos, quiero regresar al juego. ¿What the fuck? Esa potencia. El potencias. Ay, ¿por qué corriste? Me hubiese quedado con un... Uy, miren que se explota. lo mismo quien haga explotar. La idea es que explote. El azul tiene demasiada potencia. Miren como salen las bombas volando para todos lados. ¡Boom! ¡Ah, tiene una bomba hacia arriba! ¡Falzó por abajo! ¡Wow! Creo que eso fue lo que hizo. Tienes que iré a casa. Tienes que ir a casa y tener un sueño. Uy, ese tipo ganó una más y iría para nosotros. De cualquier manera, lo estoy pasando muy bien. Me recuerdo... Tiene toda la pinta de los Bomberman clásicos. Se extrañan los conejitos que salían a veces en otros juegos, pero... Bueno, es lo que hay. Quien sabe, tal vez están por ahí. Simplemente había que ponerlos. No lo sé. Au, 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 au. ¡What the fuck?! ¿Qué te...? ¡Pero! Pero qué desagradable más grande. Tenía un montón de bombas a mí. A ver, y las desperdicié todas. Vuelta al juego, vuelta al juego. Quiero esa bomba, quiero esa bomba. Será con ese tipo. Tengo una sola bomba a mí, a ver. ¿Un guante? ¡Ajá! Por intentar presionar los botones para ver si podía... ¿Cómo agarrar la bomba? No pude. Imaginen que podía hacerlo porque me había agarrado el guante. Tal vez se pueda simplemente... De hecho, es probable que se pueda para eso estar guante, ¿no? Simplemente yo no encontré el botón. Lo encontraría si el control de Xbox funcionase en este juego. Me imagino que igual debe ser un tema de configuración, pero... es molesto que el 99,9% de los juegos que soporta joystick, comando, como quieran llamarle, lo reconoce inmediatamente. Y el 0,01% de los juegos siguientes no. Y dentro de ese porcentaje lo único que conozco hasta ahora es Pumberman. ¿Qué pasó ahí? Una reacción en cadena de explosiones. Ok, ok, aquí vamos. Ok, ok, aquí vamos. Ay, Dios mío, mira, el patín, no me había dado cuenta que había bloques en mi cara. Ok, creo recordar que podíamos... Toma, te maté, toma, ahí que va. Ahí está, ahí está, eh. ¡No! Queda estúpidamente atrapado. Pátela, pátela, bien, bien, pátela hacia arriba, bien. ¡Ah! Bien, miren, qué bonito. ¡No! Pero cuánta potencia tenía esa bomba. ¡Ven acá amarillito, ven acá amarillito. Ya es por lo alto el tipo que tenía toda la potencia. Por lo visto, sí, no estoy viendo que era... Uh, tal vez no. Salieron explosiones muy grandes, tan testas. O sea, los dos que quedan peleando en el mismo lugar. Nos convendría que ganaras el amarillo porque de esa manera el rojo no se adelanta y ya que sería su segunda estrella y creo que ahora se va a piso. no hubiese salvo. Os pensé que había quedado atrapado. Mío, 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 ¡Ah! Si hubiese quedado al lado izquierdo en ese pequeño agujero hubiese sido mío. Ok, es hora del... no sé cómo llamarle cuando empiezan a caer las cosas de arriba. No al menos la presión no está en nosotros sino que está en la máquina. ¿Qué están haciendo? ¡Ganó el amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Vejamos el lugar bien, patea la bola Pate la bomba Probemos, ¿cómo pateo la bomba exactamente? Ah, ok, simplemente moviéndose hacia ella No hay problema ¿Puedo conseguir ese Power Up? ¡Uy, uy! ¡Qué estupidez hice! Me di demasiado cuenta que estaba muy cerca del rango de explosión Me suicidé con mi propia bomba, pero vuelvo, vuelvo al juego Eso es Ay, claro, perdí los Power Up, pero dame la bomba No, 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 ok, peligro, peligro Ese no se puede comer Ah, el rosadito se está salvando por los pelos Por los pelos del rosadito Uy, tengo harto rango, tengo que tener cuidado con mi propio poder Uy, me podría dejar atrapado si él quería No peleargan pal contra el amarillo, ven acá amarillo Uy, 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 uy Podríamos dejarlo atrapado el amarillo Se podría quedar atrapado en su propio Su propia trampa El amarillo salió corriendo Fue un cobarde, un cobarde Se dio cuenta que no podía contra mí No podía contra nosotros, contra los papullos Viendo esos papisos nos botaron todo Está bogeado el rosado Que de todas maneras Me conviene al rosado eso Porque está justo en medio ¿Qué hago gente? Va a ganar el rosado Porque quedó justo Justo, justo al medio Por ende, a mí me van a llegar primero las púas Que al rosadito Que la verdad no sé Decirle si quedó bogeado O la máquina es extremadamente inteligente Porque va a ganar Miren si no tengo que hacer Bueno, recién me di cuenta Que podía lanzar las bombas Tal vez pude haber hecho algo con eso Que matar Vamos a ver si esta ganamos nosotros Recordemos que la única que ganamos Fue absolutamente casualidad Pasamos fuera del mapa El 80% No, el 90% del juego Y el resto lo ganamos sin querer Bomba siempre es buena Una bomba adicional Y un patín Por querer un patín Salí volando Exploté Por querer un patín No, por querer un patín en mi vida Amor rojillo Ven acá Ya, esto es happening Uy, lo vi como que atrapado Y ganó a rosadito otra vez Nuevamente comienzo a sospechar Que rosadito No es Un bot común y corriente De hecho me está dando algo de miedo Es más inteligente Tal vez es la inteligencia artificial Creada por primera vez en la historia En un juego de Bomberman Lo cual tampoco es muy Yo pues así Tampoco sería muy Bueno La primera Uy La primera inteligencia artificial real Del mundo, del universo En un videojuego Se hace en un videojuego En un juego de poner bombas Y hacer explotar a los enemigos ¡Auch! No tenía donde escapar ahí ¡Y el rosadito queda vivo! Vamos amigos Todos contra rosaditos Y rosaditos La inteligencia artificial Real macabre acá Verde no venca Hay que agarrar rosadito Uy Miren Demasiado inteligente Rosadito ¡Bien! Verde, ganó verde Que claro, según veo no había ganado ni uno hasta ahora Ah, pensé que lo veía descado atrapado Uy, yo quedé atrapado aquí estúpidamente No sé cuánta potencia tenía Rosadito salió volando, ¡Bien! Se lo merece, Rosadito ¡No! 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 ¡Pero qué imbécilidad hice! Porque cuando tengo todo el poder lo desaprovecho de esa manera A ver, aquí nos conviene que... Da lo mismo, la verdad, que gana amarillo o verde Pero claro, para la siguiente Va a haber más posibilidad de que alguien se lleve la partida ganando las tres rondas Las tres estrellitas ¿Se envolvió? ¡Bien! Se gana azulita O azulito, azulite No podemos asumir su género Vamos a ser funados y cancelados Bien, que gane azulita Uy, que explote algo ahí ¡Ay! ¡Se salvaron los dos! ¡No, no, azulita! ¡Bien! ¡Ganó! ¡Go! Se comió mi bomba Yo quería esa bomba Por favor que no tenga potencia ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No había visto esa bomba Es que estaba corriente hacia mí Potencia, patada Más bombas Están mías, están mías Mira, mira ¡Uy, uy, uy! ¡Qué estupidez hice! ¡No! Cayó justo la bomba del verde allí Pero qué terrible jugar de a ocho Pero eso es bueno porque es caótico Como me gusta a mí Como debe ser Bomberman Como les dije al principio del video Nunca he jugado la historia de los Bomberman Pero es divertido el caos que se genera en el modo Batalla ¿Qué hice? Estaba hablando Lanzé bombas por lanzar No sé qué hice Pero estoy de vuelta al ver el juego Nuevamente, sin saber cómo Y sin hacer nada Ganamos la partida Yeah, no tiene más opción Que luchar Bien, y de la nada Quedé en la posición De que si gano una más De manera random Como la hemos ganado A las dos hasta ahora Eh Ganamos el partido Pero como vamos Suicidándonos Lanzándonos sobre las llamas La verdad es que Está complicada la cosa Uy, lo hice lanzado Ahí la ganaba Pero ya, está bien Pasó, ya pasó Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo Ay, no No sé que volvía yo Bien, nuevamente el objetivo Rosadito No queremos que gane Rosadito Se acaba el juego Escapó demasiado Hay que lanzarla Sabiamente Ay, es pésimo Queda uno en el medio Que no se mueve Ahí se está moviendo Pensé que estaba huyado Vamos, vengan a luchar A las orillas No se queden en el medio Ay, Rosadita ¿Qué hizo? Wow, qué Ah, claro Rosadita está viendo Que adelante No, había una bomba Ya Bien Date prisa El rojo está acabado Nuevamente Miren, el negro Está haciendo La técnica De La que hizo Rosadita O Rosadito No sé Unas partidas atrás Contra mí Era ella, ¿cierto? Bueno, él Está haciendo la misma técnica Miren, rojo En cualquier momento Ahora se va a ir a piso Simplemente está Estirando su agonía No tiene nada que hacer ¿Estás chiquito? ¿Verdad? Yo esperé que nunca se olvidas El hermoso Black Bomber Sí, el hermoso Black Bomber ¡Lavelo a mí! Ahora todos nos hemos llegado a un puntito, wow. Más bombillas. Ay, me robó la bomba. Ah, lo hice puesto bien, lo mataba. Como lo había acabado de hacer él. Muy bien, muy bien. Y para peor va con una sonrisa en la cara. Que no se nota, pero por los ojos me imagino que está sonriendo. Ah, le hubiese tirado ahí la ganada. Pues he vuelto. Ok, o sea, desapareció. Volvió el amarillo. El amarillo desapareció y volvió en un segundo. Vuelvo, vida, vuelvo. A vivir en mi país. A jugar Bomberman. Ok, está todo muy potente. Yo no tengo nada, ni bueno. Cuidado, cuidado. Voy veloz, voy veloz por la vida. Ahora voy lento y justo, justo cuando se me acaba la potencia de ir veloz, caigo en una línea donde hay una bomba de fuego gigantesca y maravillosa. Ok, quiero estar en combate. Ah, yo es cierto, tengo que poder moverme. Venga, ganó la partida del jugador 3, el azulillo. Sí, no os lo curramos, tío. Pero no podemos decir que no fue entretenido, porque fue. Pero por supuesto, aquí vamos a jugar otro mapa. Sí, llevo como casi media hora grabando. ¿Cómo me salgo de acá? No puedo salirme del combate, ¿en serio? Ver reglas del combate significa... Ah, ok, acá. Probemos otro mapa, probemos con dos minutos. Fijada, normal. No está el clásico del carrito de... El carrito, ustedes saben, el carrito. Ahora, me gustaría saber cuál es RB en el teclado, pero creo que son cosas que... Nunca las vamos a saber. Para ver cuáles son los mapas especiales. Estoy presionando todos los... Ah, ok, vamos con a ver. Vamos con eso que se ve extraño. Como les dije, llevo media hora grabando. Y voy a grabar un poquito para mostrarles un poco el juego y para también probarlo yo y me envicié. Así que vamos a grabar un poquito de esto y... Y lo vamos a agarrar hasta acá. Ok, sí, recuerdo mapas de este estilo en los clásicos, donde había partes donde no se veía que había debajo. Pero ahora vemos que se ve la transparencia de las bombas. ¡Stop it! En dos llamaradas. Tengo bomba nueva. ¡Ay, me dejó atrapada, rosadito! Podía levantarla. No lo hice. Claro, uno debajo de los pilares y de las construcciones puede esconderse, pero puede ser una ventaja o una desventaja, así que nunca se sabe. Ok, vamos. Bien, el que gana aquí lo gana toda. Ah, es un 3 contra... Es de 3, bien. Parece que solo quedaban dos. Le doy mi voto esa rosadita. O rosadita los papullos. Creen en ti. Todavía siguen los 3. Pero creo que verde va a desaparecer. Uy, quedó ahí la esquina en el rinconcito. ¡Siguen todavía vivos! ¡Esto es un caos! Bien, Bomberman negro se fue. Queda Bomberman rosado en un Bomberman verde. Vamos, Bomberman rosadito. En ti confiamos. Uy, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a terminar en empates o qué? Por milésimas de segundo ganó Bomberman... Bomberman verde. Bueno gente, como les dije, esto fue una pequeña muestra que se alargó porque me empecé con el juego. Muy bien. Curioso que al ver las reglas del combate uno sale del juego. Uno es para leerlas, no para salirse del juego, pero está bien, es lo que queremos. Así que bueno gente, esto fue una pequeña muestra de lo que es Super Bomberman R. Juego bastante entretenido, que lo pueden encontrar en Steam, de cualquier color, ja. Y que no te aguanta el joystick de Xbox. Pero como les dije, debe ser un tema de configuraciones, no me preocuparía mucho por ello. Así que bueno gente, si les gustó el video recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram y comparten el video con todos sus amigos para que de esta manera podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.